Si queremos aspirar a poder tener medallas mundiales, como se ha traído con Kimberley, si aspiramos a tener medallas olímpicas, la inversión tiene que ser muy alta. Es decir, lo que ha pasado en los Panamericanos, en medio de todos los problemas que hay en el Perú, y te lo quiero decir, estamos con César Rodríguez, eres campeón panamericano, consiguió la medalla de plata. En este deporte tan complicado de la marcha, por relevo, que es una nueva disciplina. Bienvenido y felicitaciones ante todo. Muchas gracias, obtuve la medalla de plata, como se dice, y a todos los televidentes, y gracias por invitarme. Justamente es la nueva modalidad que se está haciendo ahora para los Juegos Olímpicos París 2024, de esta modalidad que es prueba mixta de 42 kilómetros de una maratón en la marcha atlética, y creo que nos ha dado también un indicio para poder ver cómo podemos entrar a los Juegos Olímpicos. Ahora, esto es fantástico, ¿no? Porque es mixto y es marcha, o sea, no estás corriendo en la maratón. En más, no puedes correr en este tipo de maratón, ¿no es cierto? No, en cambio ahora la modalidad es que, por ejemplo, ahora sí he hecho 11 kilómetros, 195 que he salido yo primero, después la posta la paso a mi compañera Kimberly, haciendo ya 10 kilómetros, yo en ese transcurso tengo que descansar, ver cómo recupero, porque de nuevo voy a salir. ¿Vas a empezar otra vez? Claro, otra vez otros 10 kilómetros, y ya cerraría a mi compañera como lo hizo, con otra vez 11 kilómetros, y ahí ya completaríamos los 42, y esa es la nueva modalidad que ahora se ha hecho, ¿no? Ahora, qué complicado eso, ¿cuánto tiempo de espera? ¿Son 40 minutos, 50? Sí, aproximadamente 40, 43 minutos de lo que hace mi compañera, y de mí son 39 minutos que hacemos los 10, 11 kilómetros. Ahora, esto es un deporte relativamente nuevo, ¿no? O no, acá es nuevo, pero por ejemplo en los Panamericanos no estaba, ¿no? No, justamente se hizo la primera prueba ahora acá en los Juegos Panamericanos, porque como te comenté, iba a estar ya en Juegos Olímpicos, y ahora vamos a buscar también la clasificación el próximo año en el Campeonato Mundial de Turquía, ahí también va a ser esa competencia, clasificación, no solo para nosotros, sino para todos los países a nivel mundial, para que puedan entrar todos los países que estén clasificados ahí, ¿no? ¿Y para las Olimpiadas? Claro, para las Olimpiadas, porque personalmente yo sí ya estoy clasificado. ¿Tú ya estás clasificado? En 20 kilómetros sí ya estoy clasificado a Juegos Olímpicos. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿esto qué supone en términos de entrenamiento? Porque es un deporte de mucho control, ¿no es cierto? O sea, tienes que estar en un estado físico y en una potencia muscular. Ahorita, por ejemplo, ya la preparación ya comenzó, son nueve meses nomás para estos Juegos Olímpicos, y en realidad es poco para nosotros, ¿no? Estos nueve meses, porque al nivel que queremos entrar a estos Juegos Olímpicos y poder buscar, como yo estoy queriendo, estar entre los tres y de nuevo poder aspirar a una medalla olímpica, es muy fuerte, ¿no? La preparación es bastante disciplinada, por ejemplo, solo estos dos meses ya voy a estar aquí, después de un mes y medio fuera voy a pasar con la familia, después en enero ya estoy viajando a Ecuador, de ahí estamos viendo qué competencias importantes tenemos en el año para poder competir, ver a los contrincantes, nosotros ver en qué nivel estamos, competencias muy principales para poder ya arrancar para Juegos Olímpicos. Bueno, ¿tú estás en esto cuánto tiempo? Como diez años ya, ¿no? Sí, yo a los dieciséis años entré a la marcha atlética, antes jugaba fútbol y ahora ya estamos a nivel profesional en esto del atletismo, ¿no? Ahora, ¿y cómo es tu vida? ¿Cómo haces? ¿Tú estás dedicado a tiempo completo a esto? Sí, justamente estaba anteriormente tratando de estudiar, ahorita llevo el tercer ciclo de arquitectura, pero es muy complicado llevar de la mano el deporte de alto rendimiento, sí, de alto rendimiento con el estudio. Por ejemplo, yo me levanto siete de la mañana, voy a entrenar hasta las once, de ahí tengo que ir a fisioterapia, hasta cerca de la una, vuelvo a casa a almorzar, desayunar, doy una siesta de dos, una hora, vuelvo de nuevamente, de nuevo a entrenar de cuatro a seis de la tarde, llego a casa, ceno y un rato hablo con la familia y ya, a descansar que al día siguiente es lo mismo y entrenamos de lunes a domingo. ¿Y tu alimentación? Porque tiene que haber una alimentación, tiene que haber suplementos, tiene que... Claro, la alimentación es primordial, tienes que saber cuánto carbohidrato tienes que consumir, cuánta proteína, no podemos consumir muchas carnes rojas, por ejemplo, el cerdo, tratamos de comer, se puede, pero solo una vez a la semana comemos más pollo, pescado y todo es balanceado para poder mantener nuestro peso en, por ejemplo, yo en 60, 61 y competir en 59 o 60. ¿Y tú tienes apoyo? O sea, la... La verdad, no... Instituto Peruano del Deporte... Bueno, por asfixiadores hasta el día de hoy no, teniendo resultados muy relevantes, siendo campeón panamericano de marcha atlética, campeón bolivariano, Juegos de Sur, abanderado en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, cuarto en unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Estos 10 años que yo llevo son de resultados muy relevantes y ahora con el campeonato de ahora de los Juegos Panamericanos, la medalla de plata, no hay ninguna empresa privada que se pueda sumar a mi carrera, más bien quisiera pedir, ¿no?, encarecidamente que puedan sumarse a este sueño olímpico, estos serían mis segundos Juegos Olímpicos, estuve en Tokio, ahora vamos a estar en París, las aspiraciones son muy altas y para un deportista de alto nivel profesional, en sí, económicamente, gasta mucho en campamentos, en suplementación, en campings, y por ejemplo, de parte del IPD, sí hay esa subvención que nos dan, pero justamente eso también está habiendo un pequeño problema ahí, ¿no?, por ejemplo, yo clasificado ya para Juegos Olímpicos, como varios compañeros de atletismo, no estamos recibiendo el apoyo de que nos recategoricen, por ejemplo, nosotros ganamos, estamos en un nivel que cuando tú ya clasificas Juegos Olímpicos, te suben automáticamente, pero hasta el día de hoy nos están poniendo un poco de trabas, de que ya en un mes, ya en otro, ¿dónde certifica que has clasificado?, yo no entiendo por qué hay esa deja de eso, no entienden que ya cuando uno clasifica, justamente en sus normas está de que, cuando ya uno tiene la marca y está clasificado automáticamente, y hay varios deportistas que ya dos, tres meses, que no nos están recategorizando, esperemos se pueda solucionar todo eso, por parte de, para llegar a esto de Santiago, sí ha habido el apoyo de bases de entrenamientos, pero ahí también hay cosas de que no están muy claras, porque, por ejemplo, te pueden dar 3 mil dólares, 3 mil dólares para Sudamérica, si está, que puedes hacer un campamento, pero si tú quieres irte al extranjero, o a Europa, solo se ve en el pasaje, y ahí ni siquiera incluye el entrenador, o sea, es lamentable de que, por ejemplo, ya te dan eso, pero, o sea, tú te vas a ir solo a competir o a entrenar, y el entrenador, o sea, esos recursos solo te dan para ti. Es lo que me parece notable, realmente veritorio de ustedes, de la mayor parte de deportistas que han obtenido premios, y que han participado en estos Panamericanos, es que compiten con gente que está en mucho mejores condiciones, de logística, de apoyo, ¿no? Es, ¿no? Sí, por ejemplo, como te digo, con Brasil, con Ecuador, el nivel de apoyo al deportista es muy distinto, y es muy diferente, y aparte, en nuestro país, como que no es tan, por cultura deportiva, no es tan sonada, entre todos los deportistas, tampoco no es tan apoyado, y yo creo que debería ser mejor, ¿no? Si queremos aspirar a poder tener medallas mundiales, como se ha traído con Kimberley, aspiramos a tener medallas olímpicas, la inversión tiene que ser muy alta, no solo es... Tienes que tener, ¿qué? ¿Centros de...? Claro, centros de alto rendimiento. De alto rendimiento. Todos los caras que hay a nivel nacional, sean mejorados, por ejemplo, nosotros tenemos un car en Junín, que es adaptado en un coliseo, que son debajo de las escaleras, duermen los deportistas, cuando hay un concierto, no descansan bien, yo creo que todo debería cambiar ya, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que carecemos como deportistas, y yo creo que justamente cuando recién hay los resultados, sale a la luz todo eso, y esperemos no que esto aquí. Claro, que pase la espuma del éxito de los Panamericanos, ya se olviden y la vida continúe. Y a nivel nacional esto mejore, para los que vienen atrás, porque si nos descuidan a nosotros, si nosotros ya salimos de este alto rendimiento, ¿qué viene atrás? ¿Tú dónde naciste? ¿Dónde pasó? Yo soy de Huancayo, he nacido ahí también, y mi familia también es de ahí, ¿no? ¿Y de dónde te vino esto de la...? Bueno, para los huancainos, esto de la maratón es un tema, ¿no? Hay muchos maratonistas. Sí, porque en sí salió de la noche a la mañana, porque yo jugaba fútbol hasta los 15 años, desde los 6, y en un momento u otro, cuando salí, justamente había entrado un equipo de reserva de Huancayo, en ese entonces yo tenía que dejar de estudiar, pero mis papás me dijeron que no, que al siguiente año. Y en ese transcurso, como que me hicieron conocer el atletismo, y yo dije, ya, al siguiente año voy a ir al fútbol, pero voy a sacar físico. Y estuve entrenando, entrenando, y como que me llamó la atención la marcha atlética, y sigo sacando física. Escúchame, ¿y cómo hacían tus papás? Es decir, o sea, ellos querían que estudies. Claro, pero yo como todo niño de a veces querer ser futbolista, porque entrar a un equipo de reserva, quería estar no escolarizado y seguir el fútbol, porque a veces era difícil entrar a un equipo de reserva, pero ellos me dijeron, no, termina los estudios, y de ahí recién de nuevo postulas, y si ingresaste una vez, puedes ingresar otra vez. Ya, y justo en ese transcurso, conocí el atletismo, la modalidad de marcha atlética, me empezó a llamar la atención mucho, y empecé a tener resultados. Clasificé un mundial, y de ahí poco a poco empecé a escalar, y ponerme objetivos. Qué increíble, porque las historias de ustedes son, sobre todo si uno compara las condiciones, el otro día estaba viendo unas imágenes de los centros de entrenamiento en México, por ejemplo, es una cosa impresionante, tienen todo, porque tienen apoyo público del Estado, pero además tienen todos los sponsors, los oficiadores privados, las empresas, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros vamos justamente a hacer campamentos a Europa, en Portugal, porque es un centro de alto rendimiento completo, donde puedes alimentarte, el alojamiento, la recuperación, crioterapia, cámaras de sauna, o sea, hay todo. ¿Crioterapia es eso que te meten en una tina con hielo? Claro, y de ahí haces un contraste con agua caliente, o sea, y todo eso hace que recuperes, y en ese centro hay de todo, por eso justamente nosotros a veces optamos a eso, porque ya no estamos saliendo de un lugar a otro, y así es que... O sea, por ejemplo, para lo óptimo para ti, mirando hacia las Olimpiadas, es ir a Portugal, a entrenarte ahí, a prepararte ahí para las Olimpiadas. Claro, nosotros ya lo hacemos, justamente, siempre vamos allá, pero como se dice, ir a Europa es caro, y mantenerte en Europa también es muy caro, y a veces yo creo que justamente por eso es nosotros, que todos los deportistas necesitamos ese apoyo, y yo que voy varios años, necesito como que nos puedan respaldar, que puedan estar algunas empresas privadas ahí, y se sumen a esto. Comenzando por las líneas aéreas, nuestros amigos de Europa, de la TAM, que son las que más operan la ruta de Europa. Sí, porque en realidad... Sería un bonito gesto, que sea a cargo de acá hasta las Olimpiadas, de todos los boletos de avión. Porque lo que aspiramos nosotros, no es solo estar en unos Juegos Olímpicos, sino buscar la medalla olímpica individual, y también en la prueba mixta. Pero además, ¿sabes lo que es bien importante en todo esto, César? Que, o sea, vivimos en un país que está en crisis, y donde lamentablemente la juventud no tiene los referentes, ¿no? Claro. O sea, lamentablemente, y nuestros políticos dan vergüenza, los presidentes haciendo cola para ir presos por corrupción, ¿no? Horrible. Y en ese contexto, que hay gente como ustedes, que han entregado una vida al deporte, que logran, conquistan medallas, y conquistan, y tienen éxito, ustedes son imágenes para... O sea, ¿qué niño huancaino no quisiera ser como tú? De eso es a lo que se trata, ¿no? Claro, justamente eso es a lo que nosotros también queremos plasmar a ellos, ¿no? De que no se corrompa, y que siempre haiga el deporte, y que a veces también sea como si se ha apoyado, y que ellos vean que están... que van a poder ser buenos deportistas, buenos deportistas, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos plasmar a todos, y más bien decirles de acá, de que no se rindan en todo lo ámbito que puedan realizar, o puedan hacer en el estudio, en el trabajo, en el deporte, no sean por vencidos, muchas veces se van a querer rendir, o muchas veces va a pasar de que no va a salir como uno desea, pero tiene que ser resiliente. Si no es resiliente, no va a llegar a hacer lo que uno desea, y yo creo que justamente esta medalla y las medallas próximas que van a llegar es porque uno tiene que seguir al sueño y tiene que cuidar ese objetivo que uno tiene, ¿no? Te agradezco mucho por estar acá, por lo que tú y todos los jóvenes que nos están trayendo esta alegría, en medio de todos los problemas que tenemos, pero sobre todo, César, porque ustedes son un referente para los jóvenes, del buen camino, del buen ejemplo, de la disciplina, de la persistencia, es decir, yo no sé si ustedes son completamente conscientes de lo importante que pueden ser para la sociedad peruana en un momento como este, esa esperanza para muchos jóvenes. Sí, porque nosotros siempre en cada competencia, o en cada lugar, o en cada país que vamos, eso es lo que queremos hacer, de que Perú suene, un himno nacional, de que se represente el Perú, y es bonito porque justamente estando en Chile, hay gente, por ejemplo, nosotros estábamos compitiendo en la calle y hay gente que viene, que están en ese país y vienen a alentar a los peruanos y más bien agradecer a todos ellos que estuvieron ahí porque a veces nosotros, uno quiere desfallecer o está cansado, pero escucha y hasta a veces ponen las músicas peruanas y uno se motiva, claro, se motiva y sigue y sigue y sigue y sigue y agradecer a todo eso porque nosotros justamente a eso es lo que vamos, a representar a nuestro país, a que no sólo el Perú sea identificado por algunas cosas malas, sino que el deporte puede abrir muchas puertas y muchas oportunidades. Muchas gracias y felicitaciones una vez más, César. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ojalá, y yo quiero reiterar acá la invitación, no sólo a las autoridades, del gobierno central, del gobierno regional, del municipio de Huancayo, hacer lo que hay que hacer para apoyar a estos deportistas con todos los recursos y la implementación que se requiere, sino a las empresas privadas. O sea, hay que apoyar a estos chicos que están dando una muestra a nuestros jóvenes de que hay un camino distinto al de andar en la calle, metido en barras bravas o peor en la delincuencia. Hay otros caminos distintos para tener éxito. Ojalá que el mensaje se escuche.